Con el objetivo de la prevención del delito, la Secretaría de la Defensa Nacional, durante varios años consecutivos, lleva a cabo la campaña nacional de canje de armas, la cual ha tenido buena respuesta de la población en general, lo que contribuye a reducir algún incidente por posesión o portación de arma de fuego de manera irregular, comentó el capitán primero, Ángel Vándalo Zoya, del cuarto regimiento de caballería motorizado en Tapachula. Sabemos que la población, a veces por tradición, a veces por costumbre, guardan diferentes tipos de armas. Durante el programa de canje de armas pueden acercarse al ejército y entregar cualquier tipo de arma de cualquier calibre, no tenemos ninguna restricción. El requisito es que tengan un arma y vengan a entregarla al módulo de canje de armas donde esté establecido. Por ello, la invitación a la ciudadanía en general que posea un arma de fuego del calibre que sea, puede acercarse a los módulos de canje que establece la Sedena en los municipios o en las mismas instalaciones del ejército más cercano a su domicilio. Esta acción es de manera voluntaria y segura, sin que la persona que acuda a entregar él o las armas sean sujetos a alguna investigación, indicaron. Cuando realizamos la campaña de canje de armas estamos conscientes de que mucha de la población está en el temor de qué va a pasar si llevo mi arma teniendo el conocimiento de que es un delito. Cuando ustedes se trasladan al módulo de canje de armas, nosotros la recibimos y no realizamos ningún tipo de investigación. Únicamente hacemos el trámite. Dichas armas son destruidas en presencia del donante y a cambio recibirá un incentivo, el cual puede ser en especie o en efectivo, de acuerdo al tipo de arma que entregue. Las fechas de las instalaciones de dichos módulos en los diferentes municipios y estados de la República son publicados en coordinación con las autoridades locales, por lo que exhortan a estar atentos a estas actividades una vez que se pongan en marcha, señalaron. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón